El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a los migrantes que buscan ingresar al país fuera del orden legal a que atiendan las recomendaciones del gobierno mexicano, pues de mantener esa actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo de ingreso a Estados Unidos o de permanencia en México. Otra vía que no sea la de mantenerse en apego a la legalidad, difícilmente le permitirá a los integrantes de esta caravana cumplir con su objetivo. Reitero, hacemos un llamado y el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, se mantiene en permanente contacto con los migrantes, con quienes integran esta caravana, que han hecho caso omiso del llamado para apegarse a los principios legales que rigen el sistema o el tema migratorio y de población en nuestro país. Desde Jalisco, donde participa en la decimosexta edición de la Cumbre de Negocios, el presidente Peña Nieto informó que desde el pasado viernes en que la caravana de migrantes irrumpió en la frontera sur en busca de llegar a Estados Unidos, el gobierno mexicano ha actuado en apego al estricto derecho que mandata la Constitución y las leyes en materia migratoria. La forma abrupta en la que se presentó esta entrada por nuestra frontera sur ha llevado a que en este momento haya habido gente, integrantes de esta caravana, que hayan atendido la recomendación del gobierno de México para iniciar los procesos o bien de solicitud de refugio en nuestro país y poder tener una condición de migrante ordenada y legal. Porque solamente al amparo de una migración y de un tratamiento legal al ingresar a nuestro país es como podrán tener eventualmente acceso a este derecho que nuestra Constitución consagra. Con la información de Susana Cerezo, Notimex.